Brasil se preparaba el lunes para acoger la cumbre del grupo del G20 en Río de Janeiro. Sin embargo, parecía poco probable que las principales naciones ricas y en desarrollo firmasen una declaración significativa sobre geopolítica. La reunión de lunes y martes se veía eclipsada por dos grandes guerras y la reciente victoria de Donald Trump en Estados Unidos, lo que moderaba las expectativas de avances importantes en tema de seguridad global. Las tensiones globales aumentadas y la incertidumbre sobre el próximo gobierno de Trump ha limitado las expectativas de una declaración firme sobre los conflictos en Oriente Medio y entre Rusia y Ucrania. En cambio, los expertos anticipan un documento final centrado en cuestiones sociales, como la erradicación del hambre, una de las prioridades de Brasil. Se espera, aunque de manera limitada, al menos una mención de las guerras abiertas. La diplomacia brasileña ha estado muy comprometida en esta tarea, pero esperar una declaración fuerte y consensuada en un año como 2024 con dos conflictos internacionales graves es poner el listón muy alto, señaló Christine Lucent Carneiro, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo. Su análisis refleja el escepticismo general sobre la capacidad del G20 para abordar eficazmente los desafíos geopolíticos actuales. Tras la derrota de Jair Bolsonaro en 2022, Lula asumió la presidencia con expectativas positivas en la comunidad internacional, a diferencia de Bolsonaro, quien tenía poco interés en las cumbres internacionales y chocaba con varios líderes. Lula ha promovido una política exterior de no alineación, buscando dialogar con todas las partes y posicionando a Brasil como un anfitrión privilegiado para el G20. No obstante, la política exterior de Lula ha generado sorpresas. Un plan de paz entre Brasil y China para Rusia y Ucrania no exige la retirada rusa, siendo criticado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Además, Lula protagonizó un incidente diplomático con Israel al comparar sus acciones en Gaza con el holocausto, lo que ha complicado aún más el panorama diplomático de la cumbre. La victoria de Trump y su postura, Estados Unidos primero, podría obstaculizar el espíritu diplomático necesario para un amplio acuerdo. Además, negociadores argentinos han bloqueado una declaración conjunta, oponiéndose a un impuesto global a los superricos y a la promoción de la igualdad de género. Mientras tanto, Brasil se enfoca en iniciativas concretas como la Alianza Global contra el Hambre, reflejando sus prioridades sociales en el contexto actual de tensiones internacionales. Gracias.